Música Sean cordialmente bienvenidos a la nueva temporada de Casa Adoración Cristiana. Nos encontramos aquí después de muchos preparativos, después de muchos protocolos de seguridad, listos en nuestra casa, una vez más, en Urbanización Santa Elena. Para ti que estás conectado el día de hoy con nosotros, ponte cómodo porque esta reunión está a punto de comenzar. Los que se encuentran aquí en el santuario, en el templo, el día de hoy, les agradecemos mantener las medidas de seguridad, el distanciamiento físico y seguir todas las instrucciones del equipo de trabajo de voluntarios que el día de hoy nos acompaña en esta maravillosa reunión. Lo más importante es que te pongas con ese corazón y esa mente abiertos para todo lo que el Señor tiene guardado y escondido para ti. Han sido seis meses, largos meses, en los cuales hemos mantenido todo este protocolo y todas estas medidas, ¿verdad?, de alguna forma en proceso para que el día de hoy pudiésemos estar una vez más reunidos en nuestra casa. Quiero recordarles que pueden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como COCPanamá y también a través de nuestro canal de YouTube Casa Adoración Cristiana Panamá. Así que sin más, les invito a que participen de esta maravillosa reunión y los dejo en compañía del Ministerio de Música de Casa Adoración Cristiana. Bienvenidos. Sí. ¿Por qué no le brindamos un fuerte Señor? Él es bueno y nos ha permitido volver a reunirnos todos juntos. Yo creo que eso es razón suficiente para alabarle. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies si nada te lo impide. Y vamos a adorar y alabar a nuestro Señor. Como hace tiempo nos lo hacíamos. Juntos en casa. Vamos con las palmas. Te alabamos, Señor. Señor, celebramos su nombre y nos alegramos. Amén. Aleluya. Vamos a decirle. Cuando yo canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le alabo te rompen las cadenas, los muros caerán. Vamos a decirle todo. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de jubilón caerán. Aleluya. Aleluya. Y alabamos, Señor. Estamos agradecidos por poder reunirnos una vez más. Y decimos. Cuando, dice. Aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, cuando yo grito, mis enemigos sucien, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Así los muros caerán, con grito de jubilón caerán. ¡Las palmas! Aleluya. En esta hora vamos a declarar que cuando el pueblo de Dios canta, cosas suceden en el mundo espiritual. Caen los muros caen los muros caen los muros, caen los muros. los muros saltando saltando los muros brincando pintando los muros saltando saltando los muros caerán gritando los muros caerán los muros caerán los muros caerán al sonar mi cántico caerán los muros caerán los muros caerán los muros caerán con grito oscuro caerán aleluya santo eres señor eres bueno has sido bondadoso nos has cuidado estamos agradecidos de ti señor porque no le dices al señor te quiero alabar te quiero adorar así como en el cielo se adora tu nombre así lo queremos hacer en esta tarde te alabamos y te bendecimos no hay nadie como tú señor y con alegría decimos hoy te exaltamos y hoy te alabamos santo eres tu señor aleluya santo eres tu señor Vino de un vivo, que tu reino venga ahora a este lugar, Jesucristo. Abajo de nuestro eres santo, tu te habitas en lo alto, hoy vení a exaltarte a ti. Como en el cielo, te adoramos hoy a ti, como en el cielo, nos bendimos ante ti. Tu voz haremos en la tierra, como lo que es en el cielo, ven, vende y reina, como tú. Como en el cielo, santo Señor. Vamos, a una voz decimos. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos. Santo, santo Dios, así es Señor. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro eres santo, tu te habitas en lo alto, hoy vení a exaltarte a ti. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo, nos bendimos ante ti. Tu voluntad haremos, que tu voluntad haremos en la tierra, como lo que es en el cielo, ven, vende y reina, solo tú. Como en el cielo, que tu voluntad se haga Señor en nuestras vidas, así como se hace en el cielo. Santo, santo Señor. Cuántos pueden levantar tus manos, en símbolo de agradecimiento a nuestro Señor. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo, nos bendimos ante ti. Tu voluntad, tu voluntad haremos, que tu voluntad haremos en la tierra, como lo que es en el cielo, ven, desciende y reina, solo tú. Como en el cielo, como en el cielo, aleluya. Santo eres tú. Aplaudimos fuerte a nuestro Dios. Dicen Juan 1.12 que a los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A cuánto les alegra esa noticia? Y que ahora somos perdonados, que ahora somos escogidos por Él. Que ya no somos lo que el mundo dice que somos, que el mundo dice que somos desperdicio, que el mundo dice que no servimos. Pero ahora somos lo que Él dice que somos, lo que su palabra dice que somos. Porque en esta tarde no le cantamos esta canción y declaramos que somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Amén. 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 Canta el escogido a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy 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 Coronavirus en Panamá Hemos estado desarrollando Todas las estrategias necesarias Para contener el COVID En el territorio nacional El gobierno decretó a partir de este lunes 16 de marzo El cierre temporal de áreas de diversión de hoteles Siete fallecidos Mil setenta y cinco casos de COVID-19 confirmados Y nueve recuperados Reportó el Minsa este lunes Si eres varón Circularás los días Martes, jueves y sábado Vemos darte la más cordial bienvenida A ti, que te has conectado a través de nuestras plataformas www.cocpanamá.com Tú no estás solo Yo quiero que tú sepas Yo estoy aquí para respaldarte Buen día, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de COC Live Hoy, domingo 20 de septiembre del 2020 Muy buenos días a todos mis apreciados amigos y hermanos En la fe de nuestro Señor Jesucristo Saludos desde mi casa Donde estoy enviando estas palabras de afirmación De saludo y de bendición A todos los que hoy estamos reunidos en el templo Hoy es un día muy especial Muy especial Y tan especial por razones muy obvias Hoy regresamos al templo En una forma de verdad En una forma inusual Nunca estuvo en la mente Ni en el pensamiento de nadie De lo que iba a suceder Esto no inició en el mes de marzo En Panamá sí Pero en el mundo Antes del mes de enero Ya noviembre, diciembre Escuchábamos noticias De un virus Que se estaba propagando A nivel global En realidad Las noticias llegaban Pero nunca Llevó a nuestra mente Que esto Iba a paralizar No solamente La economía Sino la vida misma De todos los seres vivientes Los países han enfrentado Esta situación Y Panamá No quedó a un lado De esto Lo hemos enfrentado Y lo tenemos que seguir enfrentando La situación Exige Escuche esto El estado Situación Exige Mucha sabiduría Exige Mucha Perseverancia En la fe En todo lo que es El aspecto espiritual Exige Muchos deseos De preservar El don De la vida Escuche esto El don de la vida Y creo que es el regalo Que Dios Más Más grande Que Dios Ha prohijado Ha otorgado A los seres vivientes Por lo tanto Creo que es una responsabilidad Nuestra Escuchamos En las noticias A diario Las autoridades de salud Tratando De prevenir Que la mascarilla Que el lavado De la mano Que Que el hacinamiento Pero muchas veces Como que no entendemos Lo que está sucediendo Como que entramos A desafiar Señores Tenemos que ser Usted y yo La diferencia Debemos hacer la diferencia La Biblia Habla De los hijos De Isaacar Eran Hombres Entendidos En los tiempos Y nos ha tocado A nosotros En este tiempo Ser Entendido Ser Inteligentes Ser Obedientes Hacer Hacer la diferencia Y esto pues Hemos estado Personalmente Y como familia Nosotros Y como iglesia Apercibidos Por eso fuimos Los primeros En cerrar Y ahora Que estamos abriendo Hemos cumplido Con los protocolos Mínimos Que la autoridad De salud Nos ha exigido No ha sido fácil Porque hemos trabajado Duro en esto Y seguimos trabajando Y la prueba está Que usted Hoy Llega al templo En condiciones Completamente Diferentes A las que Antes Del mes de marzo Estábamos viviendo Cuidar el don De la vida Es importante Es necesario Por asuntos Personales Por asuntos Familiares Por asuntos Por amor Al prójimo Al vecindario Porque esta enfermedad Así es que Se propaga Entonces Yo creo Que ha sido Propicio Todo este tiempo Y es propicio El momento Para abrir El templo Con todos Los protocolos Exigidos Por el ministerio De salud La entidad Rectora En este momento En materia De salud Y de bienestar Así es que Sea uno de esos Promotores De salud Sea uno de esos Promotores De vida Sea uno Esto Que cumple La palabra Que obedece A la autoridad Sea usted Uno de esos Que beneficia Que trae vida No solamente En su entorno Sino también En la nación Así es que Abrimos hoy Y usted está aquí ¿Verdad? Solo por una razón Porque Dios Le otorgó El don de la vida Y hasta aquí Lo ha preservado Y todavía Pertenecemos aquí ¿Sabes por qué? Porque Dios Tiene propósito Con nosotros Así que no Malogremos La voluntad De Dios Para la vida Nuestra Hoy Abrimos este templo Con mucho temor Y temblor Pero con la bendición De Dios Y he delegado En esta apertura A uno De mis mejores Y buenos amigos A un pastor Que se ha ganado La credibilidad De esta congregación Un hombre Que como siempre Hablo de él Y lo presento Digo Que gana Su batalla De rodillas Me refiero Al pastor Carlos Zambrano Y usted dirá ¿Por qué no está usted Acá pastor? Si yo estoy Con ustedes Estoy en oración Yo estoy En búsqueda Del Señor Pidiendo a Dios Por la bendición Suya Personalmente Hoy No estoy Por asuntos Familiares Nada más Estamos bien Gracias al Señor Pero debo ser Como los hijos De Isaac Entendido En los tiempos Hoy no estoy Mañana estaremos Reciba la bendición De Dios Abra su corazón Para eso Usted llegó ahí Porque Dios Tiene una palabra Para usted Les presento entonces A nuestro querido Y apreciado Pastor Carlos Zambrano Que tiene el mensaje De la palabra En esta mañana Reciba la palabra Del Señor En el nombre De Jesús Dios les bendiga Oh Estamos contentos Todos Pastor Yalmar Bienvenido No sé si hay otro Pastor aquí Pero Identifico al Pastor Yalmar Pastor de la Juventud Oiga ¿Cómo están Hermanos? Bien chévere ¿Verdad? Bueno Vamos a dar Alguna Instrucción Por lo menos En el tiempo Que yo voy a estar Aquí Bien Toda reacción ¿Verdad? Al llamado Que yo haga O cualquier cosa Pues usted Lo va a Expresar Desde su silla ¿Sí? No vamos a hacer Un llamado Acá al altar A las escalinatas Por tema De ¿Verdad? De cuidado Pero sí Usted puede Reaccionar Al mensaje Como usted Pues lo perciba En su corazón Así que bueno Esa es solamente La indicación Cualquier cosa Desde su silla ¿Verdad? Porque Dios Está aquí Con nosotros Y nosotros sabemos Que Él Pues está Ahí en su silla También está Acá al frente Amén ¿Todos estamos De acuerdo? Ok Qué bueno ¿Qué les pareció La alabanza? Maravilloso ¿Verdad? Bien En esta En este día Nosotros Pues como dijo El pastor Hace un momento En su video Esta pandemia Los primeros Los primeros datos ¿Verdad? Que se escucharon Acerca de la pandemia En Panamá En este 2020 Fue en el día 8 de marzo Donde comenzaron Este Los medios A hablar un poco Acerca de De un caso Que se había dado ¿Verdad? Que se creía Que se había dado En la ciudad Y luego de eso Y luego de eso El 9 de marzo Pues la doctora Turner Ministra De salud En aquel entonces Ella comunicó Efectivamente Que Pues Si se había Si se había Realizado pruebas Y que definitivamente Se había Comprobado Que era el primer Caso de COVID En Panamá La primera muerte De COVID En Panamá Fue confirmada Aproximadamente El 10 de marzo Un paciente Pues que todos Los panameños Conocimos Yo no voy a Mencionar su nombre Y luego de eso El Presidente De la República Laurentino Cortizo El 13 de marzo Declaró Estado De emergencia Debido a la pandemia Por COVID En el país Hasta Esta fecha En que nosotros Estamos ¿Verdad? Ya se dieron Algunos datitos Allí Pero Hasta el 25 De septiembre Hasta ayer Se han realizado Más de 450 Pruebas Aquí en La República De Panamá De las cuales Se han reportado Casos positivos 109.431 Y muertes 2.311 Muertos Y dice que Recuperados Van 86.158 El 15 De marzo Las cifras Aumentaron Y el gobierno De Panamá Tomó Estas medidas Una de esas Fue Ordenar El cierre De actividades De diversión En hoteles En bares En parrilladas En discotecas En cantinas En casinos Y similares En los parques Infantiles Que funcionaban Dentro de Restaurantes Se prohibió El acceso A las playas Se prohibió El acceso A los ríos Y a los balnearios Mediante bandera roja Del sistema Nacional De protección Civil Se restringió La entrada A extranjeros Al país Y es más Se Suspendieron Los vuelos Internacionales Algunos de ustedes Escucharon Un testimonio Acerca de mi hijo En una de las vigilias Y pues yo Viví Esa situación ¿Verdad? Con mi hijo Que estaba fuera Del país Y la verdad Que no fue nada fácil Pero La oración Que mueve La mano de Dios ¿Verdad? Fue la respuesta A este caso Pues que yo Pasé Y mi familia Se restringió Como dije La entrada A extranjeros El Ministerio De Educación Suspende Las clases Presenciales Y ordena Módulos Para los estudiantes Debido al brote De coronavirus Se ordenó Cerrar Los lugares De culto Mire cuántas Cosas Han ocurrido En los lugares De trabajo De los panameños Se tomaron Decisiones Relacionadas Con suspensión De labores Suspensión De contratos Las atenciones Médicas Algunas Se suspendieron Por el cuidado De contaminación Así que Para los panameños Que no habíamos Atravesado Por una situación ¿Verdad? Parecida a esa La pandemia Fue un caos Terrible Ha sido un caos Terrible Para muchos De los panameños Como resultado ¿Verdad? De De esta pandemia No hay duda Estoy seguro Que a la iglesia Del señor Quien está En este mundo Le ha tocado Orar A la iglesia Del señor Le ha tocado Clamar A la iglesia Del señor Le ha tocado Rogar Le ha tocado Aconsejar Le ha tocado Acompañar Le ha tocado Extender la mano Al necesitado Pero también Ha tenido Que sufrir Las consecuencias De esta Pandemia No somos De este mundo Pero iglesia Estamos En este mundo En el mundo Tendremos Aflicciones Dice el versículo Continúa diciendo Pero confiad Yo he vencido Al mundo Hemos el pasaje Esa es la última La última parte Es la que nos encanta ¿Verdad? Pero creo que se ha hecho Muy importante Y como muy ¿Verdad? Claro La primera parte De ese pasaje Que dice En el mundo Tendremos Aflicciones Porque nosotros La iglesia Le estoy hablando A la iglesia No le estoy hablando A gente Que no conoce A Dios A gente Que ha caminado Que ha militado Dentro de la iglesia Del señor Este mensaje Que no Han militado En la iglesia Del señor Pero sobre Todas las cosas Para usted Que ha militado En la iglesia Del señor Para usted Que tiene que Transmitir Este mensaje Este consejo A sus amigos A sus compañeros De trabajo A sus familiares Sobre todas Las cosas Entonces En el mundo Tendremos Aflicciones Pero dice El señor Claro que sí Que confiemos Porque él Ha vencido Al mundo Así le ocurrió A gente En la biblia Nosotros Lo hemos leído Nosotros Lo hemos experimentado Cuando estudiamos La biblia En el libro De jeremías En los tiempos ¿Verdad? Del profeta Jeremías En el capítulo 29 Del libro De jeremías Que va a salir En la pantalla Específicamente El versículo Uno Dice Pues yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Dice el señor Son planes Para lo bueno Y no para lo malo Para darles Un futuro Y una Es Cuántos le dan Gracias al señor Por eso Hay un vocablo Griego Porque acabo De leer De una Versión Que se llama Nueva traducción Viviente Y en esta Versión Habla de planes Y la reina Valera Dice Yo tengo Pensamientos Pero hay un Vocablo griego Que se pronuncia Makash Que va a aparecer Que va a aparecer Por allí Y ese Vocablo griego Significa Pensamientos Significa Designios Pero también Significa Planes Por eso Es que en algunas Traducciones O en algunas Versiones Usted va a encontrar Planes O designios O pensamientos Viene del mismo Vocablo griego Que eso no sería Lo más importante Pero quería añadirle Eso Cuando yo leí Este pasaje Para este mensaje Yo pensé Bueno A ver si me Pone otra vez El pasaje Ajá Cuando yo leí Ese pasaje Yo dije Bueno Esta fue una Palabra Que Dios Dio En un momento Específico Para un grupo Específico ¿Verdad? Y eso es Clave Eso es importante Que lo tomemos En cuenta Esa gente Que recibió Esa palabra Ese grupo Específico En ese momento Específico A través Del profeta Jeremías Esa gente Había sido Desterrada Entonces Estamos claros Que esta promesa Fue Para más de Trescientos Mil Pueblo De Dios Que habían sido Desterrados A Babilonia La pregunta Que yo me hice Cuando Otra vez Leí el pasaje Porque Muchas veces Es Y que se la hago A ustedes también O que Quiero que se la hagan Y así sucede Con una cantidad De promesas Que fueron Dadas Al pueblo De Israel Y que Hay mucha discusión A veces Si aplica Para nosotros O no aplica Para nosotros Y yo Y yo Me hice La pregunta Y es la que Debemos Hacernos Nosotros Y la pregunta Que me hice ¿Verdad? Porque estamos Claros Que esta palabra Fue dada Para ese Para ese Grupo De personas 300 mil ¿Verdad? Gente del Pueblo De Dios Pero la pregunta Que me hice Fue Este Versículo Esta Promesa Tiene Aplicación Para los Cristianos De hoy en día Para lo Que estamos Atravesando Hoy en día Y sobre todo Hablándole a los Panameños Y a la iglesia Tendrá Esta aplicación Tiene este Versículo Una aplicación Para los Cristianos De hoy en día Para nosotros Que estamos Para todos Los amigos Y todos Los que están Conectados En las Plataformas Digitales De Casa Adoración Esta Promesa Que fue Dada En un Momento Específico Para una Situación Específica Yo Sé Los planes Que tengo Para ustedes Dice el Señor Son planes Para lo Bueno Y no Para lo Malo Para darles Un futuro Y una Esperanza Y continuó La pregunta En mi Mente Sería La pregunta Entonces Tiene Nuestro Dios Buenos Pensamientos Sigue Teniendo Dios Buenos Planes Para el Pueblo De Dios Que dice Usted Dígalo Fuerte Respóndame Fuerte Tiene Nuestro Dios Hoy Así Como lo Tuvo Ayer Buenos Pensamientos Buenos Planes Y buenas Intenciones Para Nosotros Hoy Si tú Y yo Somos Justificados Por la Sangre De Cristo Claro La respuesta Es sí Y no Porque se Extraiga De Jeremías 29 11 No necesariamente Por eso Porque fue una palabra Que Dios Dio Específico Para una cantidad De gente Específica En medio De una situación Específica Pero si se Aplica A nosotros En este tiempo En medio De la situación Específica Para este momento Específico Que nosotros Estamos atravesando Aquí En nuestro En el mundo Entero Y en nuestro País ¿Verdad? En medio De Panamá En medio De Panamá Sí se Aplica Sí se Aplica El mismo Dios Que le Dio esa Palabra El mismo Dios Que envió Al profeta Y le dio Esa palabra Aquel Pueblo Ese Dios Es el mismo Ayer Hoy Y por los Siglos Y ese Dios Tiene Planes ¿Verdad? Para con nosotros Y son Planes Para lo Bueno Y no Para lo Más Para darles Un futuro Y una Esperanza No porque Lo extraigamos De Jeremías 29 11 Sino porque Él sigue Sentado En su Trono Porque Él es El mismo Ayer Hoy Y por Los Siglos ¿Lo cree? Amén Así es Entonces A los Amigos Que nos Sintonizan A través De las Redes ¿Verdad? De las Plataformas Digitales A todos Los hermanos Que están Aquí En este Día No Podemos Estacionarnos En las Circunstancias Dios Te Está Hablando Hoy Y tú No Puedes Estacionarte En las Circunstancias O a Mirar Las Circunstancias Tú No Puedes Dejar Que el Temor Te Abrace Te Sobrecoja No Puedes Dejarte Atemorizar No Puedes Dejar Que tu Mente Sea Confundida De Ninguna Manera Puedes Dejar Que tu Mente Sea Confundida No Podemos Actuar Como Actúa El Montón Porque No Somos Del Montón Somos La Iglesia Del Señor Con Una Revelación De La Palabra Con Un Misterio Que Nos Ha Sido Revelado Que Tenemos El Privilegio Que Nos Ha Sido Revelado Y De Eso Estamos Hablando Así Que Esta Noche Pregunto A Los Que Están Aquí Y A Los Que Están A Través De Las Plataformas Yo Pregunto ¿Están Claros? Tiene Buenos Planes Y no Malos Para Nosotros Para Darnos Un Futuro Y Para Darnos Una Esperanza Quiero Escuchar La Respuesta Estamos Claros Si Estamos Claros Entonces Vamos A Seguir Adelante Porque Si Usted Se Da Cuenta Yo Leí Un Pasaje Que Debió Haber Sido El Primero Al Final Usted Se Va A Dar Cuenta Pero Vamos Adelante Ahora Y Vamos A Ver Por Que Dios Le Envía Este Mensaje Al Pueblo Porque Dios Le Envía Este Mensaje Al Pueblo Dijimos Entonces Que Más De 300 Mil Judíos Entre Los Cuales Había Ancianos Internadores Había Sacerdotes Había Profetas Y A Todos Los Que Al Reino Abucodonosor Se Le Antojó Habían Sido Desterrados A Babilonia Destierro Consiste En Expulsar A Alguien De Un Lugar O De Un Territorio Destierro Representa En este Mensaje Que estoy Predicando Y en Este Día Para Ustedes Representa Adversidad Están Están Conmigo Este Destierro Trajo Como Consecuencia Tristeza Trajo Como Consecuencia Congoja Congoja Trajo Como Consecuencia Opresión Trajo Como Consecuencia Nostalgia Por La Patria Que Ellos Habían Dejado Más Tarde También Trajo Como Consecuencia Un Cambio Vamos a De 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 Ellos No Podían Reunirse Juntos Para Adorar A Su Dios Algo Que Trajo Esta Adversidad Es Que No Podían Y Anhelaban Y Deseaban Reunirse Juntos Para Adorar A Su Dios Por La Mente De Ellos Pasó La Idea Estoy Conjeturando Pero Yo Creo Que Sí De Que Su Destino Pasó La Idea Tal Vez Por Su Mente De Que Su Futuro Que El Cumplimiento Del Pacto De Jehová Con Ellos Estaba En Dudas O En Veremos Pero Bueno Pensarían Ellos No Va A Ser Por Mucho Tiempo Probablemente Maestro Rodrigo No Va A Ser Por Mucho Tiempo Probablemente También Le Pasó Por La Mente Que El Plan De Con Ellos Iba A Ser Cambiado Probablemente Y Mientras Ellos Están En Esa Confusión Yo Le Le Hago Una Pregunta Que Se Necesita Cuando Uno Está En Una Situación Como La Que Estaba Pasando El Pueblo De Dios En Aquel Momento Desterrado Y Y Sufriendo Todas Estas Consecuencias A Causa Del Destierro Que Es Lo Que Tú Y Yo Necesitamos Y Hemos Necesitado En Medio De Esta Adversidad Que Está Atravesando El Mundo Entero Y Que Tocó A Panamá Que Es Lo Que Nosotros Necesitamos Necesitamos Un Abrazo Necesitamos Una Palabra De Ánimo Necesitamos Que Nos Lleven Comida Necesitamos Que Nos Oye Que Nos Abracen Necesitamos Bueno Cuántas Cosas No Hemos Deseado Y Hemos Necesitado Verdad Así Como El Pueblo En Aquel Momento En Su Destierro De La Misma Manera Nosotros Panameños Verdad Que Nos Escuchan Panameños Iglesia De Dios Que Estás Aquí Sentada Tú Has Pasado Confusión Tú Has Pasado Tormento Tú Has Pasado Miedo Cuántas Cosas Definitivamente Y Mientras Ellos Están Atravesando Esta Situación Jeremías Desde Jerusalén Escribe Una Carta Que En Realidad Era Una Profecía Para Todos Aquellos Que Habían Sido Desterrados A Babilonia Y La Envía Dice El Relato Con El Asa Cuando Fue Como Embajador Del Rey Sedequías Ante Nabucodonosor La Carta De Parte Del Señor Dice Algunas Cosas Dice La Carta Que Jeremías Le Lleva Al El Mensaje Que Es Una Carta Profética Dice Entre Otras Cosas Edifiquen Casas Y Hagan Planes Para Quedarse Planten Huertos Y Coman Del Fruto Que Produzcan Además De Eso Cásense Y Tengan Y Tengan Hijos Muchos Nietos Multipliquense No Disminuyan Y Trabajen Por La Paz Y La Prosperidad De La Ciudad Donde Los Envía Al Destierro Pidan Al Señor Por La Ciudad Porque El Bienestar De La Ciudad Dependerá El Bienestar De Ustedes Estoy Leyendo Isaías 29 Verdad La El Contexto De El Pasaje Al Que Vamos Esto Dice El Señor De Los Ejércitos Celestiales Dios De Israel No Permitan Que Los Engañen Los Profetas Y Los Adivinos Que Están Entre Ustedes En La Tierra De Babilonia No Presten Atención A Sus Sueños Porque Les Dicen Mentiras En Mi Nombre Yo No Los Envié Es Lo Que Le Dice Dice El Señor Yo No Envié Esa Gente Esos Mensajeros Y Luego Viene Dentro De Esa Carta Un Mensaje Clave Para Ese Momento Para Esa Gente En Aquella En Medio De Aquella Situación Jeremías 29 10 Que Está En Sus Pantallas Por Eso Le Dije Que Yo Leí 29 11 Pero 29 11 Es Como Una Y Ahora Yo Les Dije Que Íbamos A Responder Porque Dios Le Tuvo Que Mandar Ese Primer Mensaje A Ellos Antes De Que Recibieran Esta Noticia Porque Imagínense Esto Dice El Señor Ustedes Van En Babilonia Acuérdese Que Les Dije Quizás Ellos Dijeron Bueno Pero Esto Esta Prueba No Va A Durar Mucho Tiempo Sin Embargo Después De Todo Lo Que Les Dice El Señor Que Se Los Dice Antes De Este Pasaje De Este Versículo Que Se Casen Que Tengan Muchos Nietos Que Siembren Que Hagan Huertos Y Todo Lo Demás Entonces Jeremías Les Dice Esto Dice El Ustedes Permanecerán En Babilonia Durante 70 Años Pero Luego Vendré Y Cumpliré Todas Las Cosas Buenas Que Les Prometí Y Dice Y Los Llevaré De Regreso A Casa Y Déjenme Decirles Esto Dice El Señor Ustedes Permanecerán En Babilonia Durante 70 Años Pero Luego Vendré Y Cumpliré Todas Las Cosas Buenas Que Les Prometí Después De Esa Coma Hay Un Paréntesis Y Yo Coloco Allí El Plan De Dios Para Ti Continuará Que Es El Título Del Mensaje En Este Día Y Los Llevaré De Regreso A Casa Y Los Llevaré De Regreso A Casa Yo Quiero Leerlo Otra Vez El Señor Le dice A Ustedes Ustedes Permanecerán En Babilonia Durante 70 Años Pero Luego Vendré Y Cumpliré Todas Las Cosas Buenas Que Les Prometí Entre La Palabra Prometí Y La Frase Los Llevaré De 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 Regreso A Casa Casi Que El Señor Está Diciendo Lo Que El Plan Que Tengo Para Ti Va Continuar No Dudes Que El Plan De Dios Para Ti Va Continuar No Mires Las Circunstancias Les Dijo Permanecerán En Babilonia 70 Años Pero Cuando Pasen Los 70 Años Yo Voy A Cumplir Con El Plan Que Les Prometí Aleluya El Plan De Dios Para Ti Va Continuar Babilonia Que Va Aparecer Aquí En Su Pantalla Viene De Babel Vocablo Hebreo Que Significa Mezclar Confundir Embrollar El Vocablo Hebreo Es Balal Y Pues Babilonia Y Babel Es Lo Mismo Las Escrituras Revelan Que Babilonia Fue El Lugar O Babel Donde Una De Las Primeras Civilizaciones Intentó Construir Una Torre Que Llegar Al Cielo Babilonia Representa Hoy En Este Mensaje Confusión Idolatría Reino Poderoso Y Temible También Representa Miedo Desorden Montón De Escombros Tribulación Nostalgia Por la Patria Perdida Y Dice Que Los Llevará De Regreso A Casa Casa Representa Hoy Protección Descanso Permanencia Estabilidad Seguridad Refrescamiento O Frescor Como Usted Lo Quiera Poner Solamente Para Este Mensaje El Señor Le Está Diciendo A Su Pueblo Desterrado A Través Del Profeta Jeremías En Primer Lugar Que Van A Permanecer Desterrados Van A Permanecer Desterrados Y También Le Dice El Tiempo En Que Van A Permanecer Desterrados Serán 70 Años Y También Les Dice Que Va A Pasar Después De Los 70 Años Después De Esos 70 Años Yo Voy A Cumplir Con El Plan Que Les He Prometido Perdone Que Sea Verdad Re Que Reincidan Eso Verdad Reiterativo En Es que Eso Se Tiene Que Quedar Hoy En La Mente Y En Los Corazones De La Iglesia Del Señor Hay Tres Puntos Importantes Aquí Que Yo Quiero Desarrollar Muy Rápidamente Lo Primero Lo Que Ya Dije Dios Permite El Destierro Dios Permite El Destierro Yo Particularmente No Me Atrevo A Decir Quien Envió Esta Plaga Esta Pandemia Yo No Yo No No Me Atrevo De Ninguna Manera A Decir Que Fue Dios Quien Envió Esta Plaga Ahora En Todos Los Lugares Del Mundo Pueblo De Dios Que Sabe Pararse En El Lugar Que Le Corresponde En Medio De Cualquier Adversidad Y Hermanos Desde Panamá En Las Vigilias En Las Oraciones Que Conduce La Hermana Pastora Iris De Espino Todas Las Mañanas Casi Todos Los Días De La Semana En Los Grupos Pequeños En Los Grupos De Oración Mire En Diferentes Escenarios En Casa De Oración Cristiana Desde Esta Iglesia Para El Mundo Entero En Todos Los Países Del Mundo A Las Diferentes Iglesias Del Mundo Que Son Cantidades De Cantidades De Cantidades Han Habido Cristianos Parado En La Brecha ¿Verdad? Entre Dios Y A Favor De La Tierra A Gemir A Clamar A Ayunar A Llorar A Ser Cuantas Cosas ¿Verdad? Para Que Cese Esta Pandemia Y Hasta Ahora La Pandemia No Ha Cesado Hermanos Y Amigos Que Nos Escuchan Esto No Es Lo Último Que Nos Va A Suceder Antes Que El Señor Venga Debemos Seguir Orando Y Debemos Recordar Las Palabras De Jesús Cuando Allá En El Getsemaní Debemos Tener La Actitud De Jesús Nuestro Modelo De Oración En Medio De Esta Situación Adversa Cuando Él En El Evangelio De Lucas 22 42 Dice Padre Si Quieres Te Pido Quites Esta Copa De Sufrimiento De Mí Sin Embargo Quiero Que Se Haga Tu Voluntad Y No La Mía Sería La Mejor Actitud Que Deba Tener La Iglesia Del Señor No Sabemos Cuando Termine La Pandemia Nos Estamos Reincorporando Algunas Actividades Pero No Sabemos De Eso Solamente Lo Sabe El Señor Solamente Lo Sabe Dios Y Nosotros Podemos Modelar A Lo De Jesús Y Ir Al Padre Y Ir Al Padre Perdón Y Decirle Padre Si Tú Quieres Te Pido Que Quites Esta Pandemia Esta Situación Que Nos Ha Traído Sufrimiento Sin Embargo Quiero Que Se Haga Tu Voluntad Y No La Mía Y La Pasaremos Mejor Le Aseguro Algunos De Ustedes Los Que Están Aquí Se Sienten Como Los Desterrados A Babilonia Sin Preguntárselo Estoy Seguro De Los Que Están Conectados En Las Plataformas Digitales Tal Vez En C O C Radio En Esta Hora Se Sienten Acongojados Tristes A Pesadumbrados En Una Confusión En Un Miedo Nostálgicos Por No Poder Ir A Lugares Verdad Por No Verse Con Personas Y Por No Experimentar Quieren Experimentar Pero Yo Te Quiero Decir Hoy De Parte De Dios Que Esta Prueba Él La Permite Para Luego Sacarnos Refinados Como El Oro ¿Cuánto Lo Reciben? Dios Le Dice A Su Pueblo Otra Vez Del Profeta Jeremías En el Capítulo 18 Versículos 1 Al 6 El Señor Le Da Otro Mensaje A Jeremías Y Le Dice Baja Al Taller Del Alfarero Y Allí Te Hablaré Así Que Dice Jeremías Yo hice Lo Que Me Dijo Y Cuando Yo Bajé Al Taller Dice Jeremías Encontré Al Al Alfarero Trabajando En El Torno Pero La Vasija Que Estaba Formando No Resultó Como Él Esperaba Así Que El Alfarero Que Hizo El Alfarero Aplastó Y Comenzó De Nuevo La Vasija Después 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 Señor Dice Jeremías Me Dio Era Para Ese Momento Para El Pueblo De Israel Pero Otra Vez Dice Que Dios Le Dio Este Mensaje Para Ese Pueblo No Puedo Hacer Tigo Lo Mismo Que Hizo El Alfarero Con El Barro El Señor Hermanos Es Nuestro Alfarero Nosotros Somos Cual Vacías De Barro En Sus Manos Él Nos Tiene En Su Torno Moldeando Nuestra Vida Solo Él Sabe Si Resultamos Ser Como Él Espera O No Solo Él Sabe Si Nos Tiene Que Aplastar Y Hacernos De Nuevo Solamente Él Lo Sabe Dios Ha Prometido En Esta Pandemia En Esta Cuarentena En Este Confinamiento En Este Distanciamiento Tratar Con Nosotros Y Déjame Decirte Para Terminar Este Punto No Nos Va A Ir Mal Según Dios No Nos Va A Ir Mal No Te Va A Ir Mal Te Va A Ir Bien De Planes De Bien Y No De Mal Para Ti En Segundo Lugar Él Dice Que Los Lleva Al Destierro Por 70 Años Wow 70 Años Una Una Pandemia De 70 Años Dios Mío Que Vamos A Hacer Verdad Miren Fueron 70 Años Dios Mío En Ese Momento Verdad No Hay Duda Que Son Los Tiempos De Él Son Los Tiempos Tú Quieres Que Sea Ya Pero Los Tiempos Son De Dios Ese Es Un Misterio Revelado Para Ti Que Ahora Tú No Te Mandas No Es Cuando Tú Quieres Cuando Yo Quiero Es Cuando Dios Quiere Porque Él Todo Lo Hace Hermoso En Su Tiempo Él Desea Que Sigamos Haciendo En Este Tiempo Lo Que Nosotros No Podíamos Hacer Antes En Medio De Tanta Actividad De Tantos Cultos De Tantas Reuniones De Tantas Cosas Buenas Porque No Eran Cosas Malas Eran Cosas Buenas Pero Dios A quien Oramos Recordando Eso Como Clamábamos Sácanos De Las Señor Ya Llévanos Afuera Evangelizar Al Mundo Sácanos De Estas Cuatro Paredes Señor Por lo Menos Hablando De Casa De Oración Yo Sé Que Ese Es el Mensaje De Nuestro Pastor Hermes Espino Y Orábamos Y Clamábamos A Dios Sácanos Ya Íbamos Para Allá Teníamos Verdad Un Programa Lindo Precioso En Este Año Todo Este Año 2020 De Evangelización Verdad Maravilloso Tremendo Todos Lo Entendimos Que Era El Momento Que Era El Tiempo Y Por eso Clamábamos Que Dios Nos Sacara De Una Vez Por Todas De Estas Cuatro Paredes Y Que Fuéramos Y Predicáramos En El Evangelio A Tiempo Y Fuera De Tiempo Que Fuéramos Al Necesitado Aleluya Dios Quiere Que Tú Y Yo Sigamos Aprovechando El Tiempo Que Usemos El Poder Y La Sabiduría Que Él Nos Ha Dado Le Dijo A Los Corintios En La Carta Segunda Que Le En El Capítulo Cuatro Versículos Tres Y Siete Si La Buena Noticia Que Predicamos Está Escondida Detrás De Un Velo Solo Está Oculta De La Gente Que Se Pierde Ahora Tenemos Esta Luz Que Brilla En Nuestro Corazón Pero Nosotros Mismos Somos Vasijas De Barro Que Contienen Este Gran Tesoro Esto Deja Bien Claro Que Nuestro Gran Poder Viene De Dios Y No De Nosotros Mismos No Hay Que Explicar Ese Pasaje Creo Que Está Muy Claro Usted Sabe Hermanos Usted Si yo Lo Paro Aquí Y Le Digo Que Me De Testimonio Que No Lo Puedo Hacer Pues Usted Me Va A Decir La Cantidad De Oportunidades Que Dios Le Ha Dado En Este Tiempo En Estos Seis Meses Para Predicar El Evangelio A La Familia Que No Conocía Al Señor Para Firmarlos En La Fe Para Edificarlos En Diferentes Temas ¿Verdad? A Los Hijos A Tíos A A Las Sobrinos Etcétera Etcétera Eso Digo Con Conocimiento De Causa Y A Muchos Compañeros De Trabajo A Usted Le Ha Dado La Oportunidad De Hablarle Si Usted No Entendió Que Dios Lo Llevó A Eso Entonces No Importa Si No Lo Ha He Hasta Aquí Pero De Hoy En Adelante Por Favor Abra Su Boca El Señor La Va A Llenar Y Haga Verdad Que Verdad Que La Pandemia Que Los Estragos De La Pandemia Usted Los Pueda Pasar Mucho Mejor Iglesia Porque Usted Ha Entendido Que Él Está Usando Ese Tiempo Para Que Nosotros Fuera De Este Lugar Y Vayamos Y Afirmemos La Fe De Aquellos Que Necesitan Afirmación De Su Fe Y Que Vayamos Aquellos Que Necesitan El Mensaje De Esperanza A Darles El Mensaje De Esperanza Que Necesitan No Querramos Acelerar El Tiempo No Querramos Acelerar El Tiempo Es Mejor En El Tiempo De Dios Es Mejor En El Tiempo De Dios Que En Nuestro Tiempo Cuantos Dicen Amén Hagamos Lo Que Sembramos Ahora Lo Vamos A Cosechar A Corto A Mediano Probablemente Algunas Cosas A Largo Plazo Aleluya Bendito Sea El Señor Oh Bendito Yo Estoy Cosechando Cosas Que He Sembrado Tiempo Y Estoy Feliz Estoy Contento Bendito Sea El Señor El Pueblo De Israel Vamos Al Tercer Punto El Tercer Punto Es Que Él Nos Sacará Del Destierro En Babilonia Y Nos Traerá De Vuelta A Casa Para Continuar El Plan Que Tiene Para Nosotros El Pueblo De Israel Había Acabado Con Los Amorreos Y El Rey De Moac Balak Estaba Correteando A Balam Hace Rato Lo Estaba Buscando Para Que Al Pueblo De Dios Lo Estuvo Buscando En Diferentes Oportunidades Para Que Balam El Profeta Maldijera Al Pueblo De Israel Hasta Que Balam Llega Al Rey Barak Se Encuentra Y El Rey Balak Le Pide Otra Vez Que Maldiga Al Pueblo De Israel Y Balam Que Le Dice Espérate Un Momento Yo Voy Consultar Con Dios A Ver Que Él Me Dice Y Tú Te Quedas Aquí Esperando Ustedes Se Quedan Aquí Esperando Yo Voy A Ir Allá Consultar Con Dios Ese Es Un Mensaje De Predicación Solamente Yo Voy A Ir Allá A Consultar Con Dios A Ver Que Mensaje Él Me Tiene Así Que Quédate Aquí Con Las Ofrendas Quemadas Porque Balak Había Quemado Ofrendas Que Yo Me Voy A Consultar A Dios Y Dios Se Reúne Con Balak Así Dice La Escritura Me Gusto Esa Expresión Dios Se Reúne Con Balak Y Le Dice Llévale Este Mensaje A Balak ¿Cuál Es El Mensaje? Aparece En Números 23 19 Otra Vez No Porque Lo Extraigamos De Números 23 19 Sino Porque Nuestro Dios Que No Cambia Que Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Lo Dijo Ayer Y Lo Dice Hoy Otra Vez De Otra Forma Tal Vez Así Que Dice Dios No Es Hombre Para Que Mienta Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta En Reina Valera Que Equivale A Decir Me Gusta Mucho Más Nueva Traducción Viviente Dios No Es Un Hombre Por Lo Tanto No Miente Él No Es Humano Por Lo Tanto No Va A Cambiar De Parecer Acaso Alguna Vez Actuó Sin Hablar Alguna Vez Prometió Sin Cumplir Esto Merece Un Aplauso Realmente Dios No Es Un Hombre Por Lo Tanto No Miente Él No Es Humano Por Lo Tanto No Cambia De Parecer Acaso Alguna Vez Actuó Sin Hablar Alguna Vez Prometió Sin Cumplir Usted Cree Que Eso Aplica Para Nosotros Hoy No Porque Lo Extraigamos De Números 23 19 Porque Sabemos Que Esa Fue Una Palabra Que Dios Le Dio En Un Momento Específico A Un Pueblo Específico Pero Si Aplica Porque El Mismo Dios Que Les Habló A Ellos En Aquel Momento Es El Mismo Hoy También Lo Comprendemos Lo Comprendemos Dios Es Inmutable Cuantos Lo Creen Ya Estamos Terminando Él No Cambia Por Presiones Y Manipulaciones Humanas Mire Al Gustar Pero Les Voy A Decir Ni Siquiera Por Nuestras Vigilias Y Por Nuestras Grandes Oraciones Largas Y Clamores Y Todo Lo demás Él Va A Cambiar Lo Que Ya Él Decidió Hacer Él Es Fiel A Sus Pactos Y A Sus Promesas Es Fuente De Seguridad Y Confianza Para Los Creyentes Pablo Otra Cosa Está Intruyendo A Tito Acerca De Varios Temas Él Le Habla Sobre La Vida Eterna Tito 1 2 Y Le Dice Esta Verdad Les Da Confianza De Que Tienen La Vida Eterna Él Está Asesorando A Tito Tipulando A Tito Porque Tito Va A Pastorear Tito Va A Disipular A Gente ¿Verdad? Esta Verdad Les Da Confianza De Que Tienen La Vida Eterna La cual Dios Que No Miente Les Prometió Antes De Que Comenzara El Mundo Nosotros Tenemos Esperanza De Vida Eterna ¿Cuántos Lo Creen? Amén Porque Dios La Prometió Así Es Verdad Él No Miente Queremos Resaltar En Esta Hora Dios Te Está Diciendo Yo No Miento Yo Voy A Cumplir Te Voy A Sacar Del Destierro O Sea De La Adversidad Donde Has Sentido Como En Babilonia En Medio De Una Confusión Miedo Desorden Por Lugares Personas O Cosas Y Te Voy A Llevar De Regreso A Casa O Sea Te Voy A Dar Protección Te Voy A Dar Descanso Te Voy A Dar Sentido De Permanencia Te Voy A Dar Estabilidad Seguridad Te Vamos 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 a Los Dos Pasajes Seguidos Ahora Dice Jeremías 29 10 Y 11 Quiero Que Se Pongan De Pie Y Que Lo Leamos En Voz Alta Me Siguen Por Favor Vamos A Leerlos Juntos Ok A La Cuenta De Tres Y Sabore Ese Mensaje Sabore Ese Pasaje Uno Dos Tres Ustedes Permanecerán En Babilonia Durante Años Pero Luego Vendré Y Cumpliré Todas Las Cosas Buenas Que Les Prometí Y Los Llevaré De Regreso A Casa Pues Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Ustedes Dice El Señor Es Para Lo Bueno Y No Para Lo Malo Para Darles Un Futuro Y Una Esperanza Oh Si Alabe Glorifique A Dios Eso No Va A Suceder Porque Lo Extraigamos De Jeremías 29 10 Y 11 Va A Suceder Porque El Dios Que Le Habló A Ellos Es Nuestro Dios El Dios De Ayer Aleluya Hoy Y Por Los Siglos Bendito Sea El Señor Bendito Sea Nuestro Dios Cuantos Pueden Levantar Sus Manos Y Alabar Al Señor Hermanos Este Es Un Momento Que Dios Ha Permitido Para Madurarnos En Medio De Esta Pandemia Dios Va Madurarnos Más De Lo Que Estamos En Segundo Lugar Él Determinará El Tiempo Que Necesitamos Estar Allí Y En Tercer Lugar Debemos Tener La Seguridad De Que El Plan De Dios Para Nosotros Continuará Será Bueno No Malo Y Nos Dará Un Futuro Y Nos Dará Una Es Cuantos Pueden Alzarse Manos Y Diríjase Al Dios El Mismo De Ayer Hoy Y Por Los Siglos Hable Con Él En Esta Hora Si Tú Estás Muy Identificado Con Este Si No Estás Identificado Con Este Mensaje Directamente Porque No Estás Pasando Ya Tal Vez Pasaste La Más Difícil Pero Háblale Al Señor Y Dile Aleluya Si Estás Pasando Aquí Estoy Yo Aquí Estoy Yo Delante De Ti Señor Te Amo Yo Necesito Dios Que Tú Padre Dices Esa Palabra Dentro De Mi Corazón Dios Mío Que Puedas Seguir Confiando Que Yo Puedas Seguir Creyendo Dios En Lo Que Tú Me Has Hablado En En Esta No En Dios Dios Poderoso Te Alabamos Y Te Bendecimos En Esta Hora Si Tú Eres Una Persona Que No Está En Esa Situación Tú Le Dices Al Señor Señor En Este Momento Dios Eterno Y Poderoso Yo Quiero Ser Instrumento En Tus Manos Para Llevar El Mensaje De Esperanza Para Llevar Este Mensaje Señor Que Hoy Me Ha Sido Entregado A Mucha Gente Dios Que Está En Desesperación Que Necesita Una Mano Amiga Que Necesita Que Lo Levanten Que Necesita Dios Mío Que 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 Lo Sostengan Señor En Esta Hora Yo Te Alguien Va Cantar Una Canción Probablemente Y Si No Déjese Ministrar Por Los Acordes De Cada Uno De Estos Instrumentos Señor Gracias Si Jesús Tu Amor En La Adversidad Hasta Que Temor Ya No Soy Un Esclavo Del Temor Que Dice Yo Soy Hijo De Dios Ya No Soy Un Esclavo Del Temor Yo Soy Hijo De Dios Desde Del Vientre Fui Escogido En Ti Me Llamó El Amor De Nuevo Nací Recibido En Ti Tu Sangre En Mi Fluyó Ya Ya Soy Un Esclavo Del Temor Yo Soy Hijo De Dios Ya No Soy Un Esclavo Del Temor Yo Soy Hijo De No Soy Ya No Soy Un Esclavo Del Temor Yo Soy Hijo De Dios Yo Soy Hijo De Dios Ya No Soy Ya No Soy Un Esclavo Del Temor Yo Soy Hijo De Dios Ya No Somos Esclavos Del Temor Tú Nos Has Hecho Libres Tú Eres Nuestro Señor No Eres Nuestro Salvador Eres Nuestro Padre Estoy Rodeado Los Brazos Del Padre Estoy Rodeado Por Canciones De Libertad Fimos Liberados Somos Los Hijos Y Las Hijas Cantaremos Libres Libres Cantamos A Ti Señor Abri Abri Abriste el mar para que yo cambie, tu amor, amor, el temor, me desgastaste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar, abriste el mar para que yo cambie, tu amor, amor, todo el temor, me desgastaste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. 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 Aleluya. 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 para que sigas gozándote con todas las cosas que el Señor está haciendo en su pueblo y en Casa Adoración. En esta oportunidad quiero orar por cada uno de ustedes, los que están aquí en el templo y los que nos escuchan, y darle gracias a Dios por sus vidas. Y como dice la Escritura, orar y pedir porque Dios bendiga sus vidas y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre cada uno de ustedes, iglesia, su rostro y ponga en sus vidas paz. La protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les sirve que entrar al salir, de mañana y de noche. En todas las circunstancias que puedan estar pasando, iglesia y tu amigo que nos sintonizas, el Señor estará contigo como poderoso gigante. Te regalo el Salmo 34, verso 10. Dice que hasta los leones más fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les hará falta de ningún bien. Que el Señor te bendiga. Y a ti que estás con nosotros aquí en el templo, te invito a permanecer en tu asiento y ahora vendrán personas del grupo de voluntarios y expertos que nos guiarán en cómo será el egreso de nuestra reunión en esta oportunidad. Que el Señor les bendiga a todos. En ti todo lo puedo hacer Nada me va a detener El poder tengo en ti Nada es imposible Por ti los ciegos pueden ver Los muros van a caer Por la fe viva en ti Nada es imposible Nada es imposible Por ti sano nunca me guiaré Y por sentimientos viviré Y por sentimientos viviré Yo sé que tú de mi lado estás Y sé que todo puedes lograr En ti todo lo puedo hacer Nada me va a detener El poder tengo en ti Nada es imposible Por ti los ciegos pueden ver Los muros van a caer Por la fe viva en ti Nada es imposible Nada es imposible Por ti los ciegos pueden ver Yo sé que tú de mi lado estás Y sé que tú de mi lado estás Y sé que todo puedes lograr En ti todo lo puedo hacer En ti todo lo puedo hacer Nada me va a detener El poder tengo en ti Nada es imposible Por ti los ciegos pueden ver Los muros van a caer Los muros van a caer Por la fe viva en ti Nada es imposible Así es No hay nada imposible Para nuestro Dios Y al que cree todo lees posible ¡Vamos a decirlo! ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Cierto! ¡Creo en ti! Creo en ti! Creo en ti.. ¡Creo en ti! ¡Creo en ti Cristo! Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, en ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder tengo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo.